¿Vale? Y simplemente no entré porque habían mejores ¿Vale? Y a partir de ahí que ya tienen todos tus datos Tienen tu correo electrónico, tienen tu nombre y apellidos Tienen básicamente todo de ti, ¿sabes? Y haciendo cuatro búsquedas rápidas puedes encontrar que... Puedes encontrar muy fácilmente mis valores ¿Sabes? Y yo tengo la... La sospecha De que las siguientes veces fue por eso ¿Sabes? Porque no sería la primera vez que dejan atrás a alguien por... O por política o por mierdas así, ¿sabes? ¿Sabes tú? Que yo separo muy bien cuál es mi trabajo De lo que a mí me interesa, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Que yo por lo que quiero estudiar y tal Yo me he echado ya el cuerpo, ¿sabes? De que tengo que ser neutra O sea, y lo estoy diciendo Yo soy muy neutra Tengo mis coñas o lo que sea tal Pero yo soy muy neutra, o sea... No... No tengo opinión... No me gusta darle... Bueno, me gusta, sí Pero no... Sí, pero te gusta con tu gente Sí, pero no sé... Es como que me la pela Me la pela todo Sí, pues igual que yo O sea, a mí se me ponen unas normas y yo las cumplo Pues igual que yo ¿Sabes? Yo no tengo que fijarme en si va a ser X y si va a ser A, o sea... Ojalá, si es que yo soy igual Pero la mitad de gente que trabaja para el estado de seguridad, ya me entiendes, pues tiene sus ideales Y yo lo entiendo, pero... Yo pienso... Que si... Trabaja para esas cosas Debería de no... Totalmente neutral De ser neutral Claro, totalmente neutral Eso es como los psicólogos Lo mismo Si quieres ser psicólogo, tío Tienes que ser neutra Claro O si quieres ser... Eh... Abogado Eso es... Vamos Es que si quieres ser abogado Sabes perfectamente Que vas a defender Desde una víctima de violación A el propio violador ¿Sabes? Por ejemplo Y te puedes negar Pero por desgracia es tu trabajo ¿Sabes? Hay veces que ni siquiera te puedes negar Que eso es lo otro ¿Sabes? Es como, tío Es una mierda Pues claro Yo por eso muchas veces cuando... ¡Ay! Tu puta madre Cuando... Pasó lo de... Lo del caso famoso este Es que pincharon al... Al abogado Es como, tío No, no No vayáis a por el abogado Si no le queda otra ¿Sabes? Que por desgracia es su trabajo Que es que no le queda otra, tío Con la peña, tío Que no tiene ni puta idea En el país en el que vive Y a la policía, por ejemplo Cuando arrestan a uno Por llamar droga encima Ya es culpa de... De el... De el... O sea, de... Del... Ahí de... Oh, es que... No, tío Es que yo estoy siguiendo una regla, hermano Si alguien en el puto... Reglamento me dice Que te tengo que coger Porque lleva droga Te cojo Si me dice el reglamento Que no Porque hay un mínimo de gramos establecido Pues no te cojo Pero la gente ya empieza a criticar Luego ve a las pavas por el Twitter Pero no sé qué La policía no da chance No sé qué No es por eso Si, que jodas Yo chac, chac Super bueno Viva Marroco Claro, es que... A mí personalmente me pasa mucho Además, o sea, cuando... Cuando yo he estado con el tema de... De alistarme La de momento es que me... Que me han dicho Puto facha Fascista Cabrón Y en plan Si, 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 comunista O sea Si, si, si ¿Qué coño? Si, si Y poco te dicen O sea, yo por ser mujer, por ejemplo A mí... No sé qué pasa Vale, pero a mí me preguntan Y me han preguntado ¿Por qué me voy a hacer ¿Por qué me voy a hacer ¿Por qué me voy a hacer Por el día de la mujer? Si no le respondo Yo me callo Porque no quiero opinar No me sale la boya ¿Por qué? Porque no tengo una cosa clara Claro, es que... Bueno como se pone Bueno No la quiero decir Para que no me sienta más Perdón O no sé qué 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 Claro, es que Al final Yo siempre he dicho una cosa Mira Con tu frente Tú opinas lo que te salga A la punta del cipote Porque vamos a... Pero con gente Que te da confianza ¿Me entiendes? Claro, claro O sea Con tu frente Me lo peor a eso Pero con alguien Que tu máxima confianza Ha sido Tomarte Una cerveza A lo mejor ¿Vale? Ese tipo de gente Que Te tomas algo O ni siquiera Y solamente hablas Una vez Cada semana ¿Qué coño Le vas a decir a esa persona? Si cualquier cosa Se la va a tomar a mal Incluso tu propio amigo Si Claro Coño Lo de Lo de Lo de Facha Me lo dijo Tanta bala Era muy amiga mía ¿Sabes? Porque yo Lo de El ejército Me lo tenía guardadito Siempre Pero una vez Cuando Bueno Cuando literalmente Tu día es Entrenar, estudiar Entrenar, estudiar Pues algo Tienes que decir ¿No? Y Me preguntó Fue un No Es que Lo de 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 Macho En la que Casi Me lía ¿Sabes? Pero como Yo 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 Ya 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 Tranqui ¿Qué? Y Yo Eso Eso Que has dicho Un claro ejemplo De Por ejemplo La gente Que piensa Y dice Y le da igual Por la parte social Lo que sea Los policías Son fachas Y son corruptos No sé qué No sé cuántos Ve Ve toda una casa Con un tío Todavía la su mujer Que tiene una pistola El tío En los cartoncillos ¿Ves? O ve a toda la guerra ¿Ves? O ve tú A un accidente de tráfico ¿Ves? Ve todo el accidente de tráfico No dice que es un fachas Pues ve tú ¿Sabes? Sí Tío Tío Tú cuando va en policía Tú no te Lo primero de todo es que te cagas Porque dan respeto A mí por ejemplo me dan respeto Ve tú y le dices a la cara Era un fachas Y ahora es como te lleva Manos Son cosas que Pues bueno Vive en una sucida de mi mierda Que te das cuenta De que Pues eres hippie boy Porque vive en esta sucida Claro Es que Lo peor de todo Es cuando Dicen todos ¿Vale? ¿Qué? Que lo peor de todo Es cuando dicen Todos son ellos ¿Sabes? Porque como no A ver Englobando ¿Sabes? Claro, claro Que en plan Hay de todo Sí que es cierto Que por A lo mejor en España Por ejemplo Por ser el país Que quedan muchos de antes Por estadística Hay muchos Pero demasiados Y eso se tendría que mirar Porque yo por ejemplo Yo sé Que no he entrado Por eso ¿Sabes? Porque a mí no me jodas Alguien que se opera de los ojos Que ve perfectamente Pero que Ve que flipas ¿Sabes? Que aprueba el examen Que le dicen Que lo más probable Es que entre Porque Ves las notas De tu promoción Y son todas Fajísimas Sale el boletín Del estado Y ves que estás Arriba ¿Sabes? Y que no te pillen Pues hombre Ahí ya pues dices Vale Sí Full politica Tenga por culo Pero coño Que eso es culpa De los de arriba No de No del poli Ni del soldado raso Ni ¿Sabes? Que al final Son los que se comen Con esa mierda Piensa que Tienen toda una regla Y unas cosas Y unas torterías Bueno Contería no Porque son Normas que establece El estado Y todas esas cosas Que yo las veo bien La verdad Pero Si primero te dicen Que no Y luego un sí Es que son gilipollas Claro Es que en plan Yo Yo es que hice una Una comprobación ¿Sabes? Yo cuando salí de ahí Me dijeron A lo mejor tal Dije Voy a esperar A A que salga